Gracias, gracias, chicas. Bienvenido a mi queridísimo Flaco. ¡Mira eso, Flaco! ¿Con quién estamos, Flaco? ¿Dónde compraste esto, Flaco? Un martes sensacional. Tenemos invitada de lujo. No es una mujer exitosa. No, que le sigue. Sandra Góngora. ¡Así es! ¡No, Sandra! Gracias, estoy muy feliz, de verdad. Muy contenta de estar con ustedes. Te dieron gracias hasta de cargarte, Sandra. ¡Qué nombroso! Sandra Góngora es bolichista y tiene hasta ahora, ¿cuántas medallas? ¿Cuántas medallas consideran que podría ser maravillosa? ¿En cuántos años de carrera? Empezó desde los siete años, tiraron las primeras bolas, y ya a los nueve años, ya de manera formal. ¿Cuántas medallas son? Yo sé que me veo joven. Y creen que tengo muy poquito jugando boliche, pero bueno, ya tengo más de 20 años. ¿Empezaste a los nueve años? A los siete. Desde que le hago con las dos manos así de chiquita, pero mi primer torneo juvenil, bueno, infantil, fue a los nueve años. ¿Pero a quién se le ocurrió meterte de manera profesional? Bueno, más bien a competir de chavita y todo. ¿Como que tu mamá vio que tenías habilidades? ¿O cómo fue la historia? Tenemos una historia, bueno, digo tenemos, porque obviamente surge de mis papás. Ellos se conocen en el boliche. Mi mamá andaba ahí, obviamente en ligas, y mi papá también se vieron, se gustaron. ¿Así que en ligas de ligas estaban en ligas? Y cuando dice boliche, no es el argentino. No, 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 ahí no. Y ahí se conocieron. Entonces se conocen, y bueno, mi mamá seleccionaba nacional, su último mundial fue en el 2002. Y bueno, yo desde chiquita sé lo que es el boliche, me arrullaban en el ruido, ahí con los ruidos de los pinos en los torneos. Nunca me obligaron, la verdad es que fue algo que yo creo que sí lo traigo en la sangre. Y me gusta, desde el primer momento en que supe que podía ganar, pues le echo muchas ganas porque me encanta ganar. Oye, Sandra, dime una cosa. ¿Y cómo entrenabas a esa edad? O sea, te perdías muchas cosas, muchas fiestas infantiles, tenías que entrenar cada cuánto. ¿Cómo se entrena? Sí, la verdad es que muchísimo sacrificio, desde muy chiquita, a lo mejor de chiquitita no valoras muchas cosas. No me gustaba que me recogieran de la escuela y me llevaran al boliche a entrenar, porque la verdad es que al principio sí era como, ay, no quiero, no quiero, yo no necesito entrenar y no sé qué, ¿no? Pero conforme fui creciendo y me di cuenta que ocupaba, obviamente, ser mejor, entrenar, yo pedía el entrenamiento. Y sí, sacrifiqué muchas cosas, como dos, tres veces me caí de la bicicleta porque no lo practicaba mucho, entonces me subí a la bicicleta y me caía, pero sí empecé a ser, pues, obviamente, mejor en el boliche. Y me encanta, y me encantó, me ha encantado de toda la vida y sobre todo que, para los que no saben, bueno, aparte de ser un hobby padre para estar con los cuates y todo, vivo del boliche, me dedico profesionalmente al boliche, obviamente, gracias a muchas personas que han estado conmigo y, pues, feliz de representar a México. Y nos recientes empacada de Colombia con estas bellezas, mil medallas. Trae unas medallas aquí, pero tiene mil medallas. Mil medallas, ¿de verdad? Mil medallas. Sí, pues, desde juveniles, infantiles hasta ahorita todo en mi corazón. Estas son las últimas cuatro en el pasado centroamericano de Barranquilla, en Colombia. Correcto. Acabamos de regresar de Barranquilla, en Colombia, nosotros participamos en Cali, que era la subsede de los Juegos Centroamericanos, y feliz porque somos las bicampeonas de equipos. Hace cuatro años nos tocó estar aquí en Veracruz. Fuimos la sede y nos fue súper bien. Entonces, bueno, reafirmamos el campeonato y, bueno, tengo plata en parejas, en tríos, por ahí hay unas imágenes padres. En tríos fue bronce. Yo tengo oro en tríos, ¿eh? Sí. Y, bueno, en la final de maestros fue bronce. ¿En qué piensas cada que tomas la pelota? ¿En quién te inspiras? Fíjate que... ¿Se dice pelota? Pues, pelota, bola de boliche. ¿Bola? No, 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 no. No, bola. ¿Bola de boliche? ¿Es bola? Sí, sí, sí. Pues, mira, la verdad es que me siento muy afortunada, número uno, de estar viva, porque, bueno, pues, la vida, obviamente, a veces se complica un poquito, pero me encanta sentir... Me siento afortunada simplemente de estar, por ejemplo, ahorita en el tour profesional y en las competencias, de estar con lo mejor del mundo. Entonces, ya que estoy paradita y como lista para hacer mi lanzamiento, me siento simplemente afortunada de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Oye, ¿qué piensas en ese momento que estás concentrada y ya estás así a punto de... ¿Qué pasa por tu mente? Justo estabas diciendo eso, Carlos. Por eso, pero ya aquí. Espérate, pero ya aquí. Estoy echada nerviosa. Obviamente, detallitos como, bueno, voy a hacer un buen tiro y, bueno, otras cositas que pienso así de su chingón ahí. ¡Ah, sí, sí! Pero sí, bueno, obviamente trabajo con psicóloga deportiva, tenemos un equipo, obviamente, multidisciplinario que nos apoya, y entonces es un proceso, pero yo creo que es más como... Me gusta repetirme que yo puedo. Es un deporte que te acompaña para siempre, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Hasta qué edad te puedes dedicar a esto siempre? La jugadora, la número uno del mundo es una jugadora que se llama Liz Johnson, es americana. Ella tiene 42 años, entonces, pues, todavía tengo... No, chavísima. Chavísima. Oye, sé que te gustan los tacos, te encantan los tacos y amas a los perros. ¿En qué momento disfrutas de los tacos, de apapachar a un perro, si todo el tiempo estás viajando? Sí, bueno, obviamente valoro mucho el tiempo que estoy en casa, soy de Monterrey, entonces, bueno, cuando estoy en Monterrey, pues, obviamente, me gusta comer la comida típica, también aquí en la Ciudad de México, obviamente las gorditas y todo, pero me encantan los tacos con mucha salsa, obviamente nunca estoy en México, entonces, pues, cuando vengo hay que comer. Ya después me voy y, pues, me cuido. Ahora sí que te la bañaste. Oye, ahora sí que te la bañaste. Y me encanta que se está aquí diciéndole a todas estas mujeres que todo lo que creas lo puedes realizar. De verdad, felicidades. Gracias, muchachos. Andra, felicidades, Andra, a todos los años. ¿Qué les parece si para concluir rapidísimo, a través de esa cámara te están viendo millones de personas, algunas personas tienen alguna limitación, algún sueño que hasta ahora no han conquistado, ¿qué les puedes decir a estas personas? Bueno, la verdad es que como mexicana, pues, afortunada me siento de representar obviamente el país y yo creo que todos podemos y luchamos por lo que queremos. A veces se atraviesan obstáculos que pensamos que nos van a detener, pero yo creo que la mente es poderosa y que si lo sueñas lo puedes lograr, así que no dejen de soñar. Tenemos una vida y hay que aprovechar lo que podamos hacer en esta vida, porque solo hay una. Bien, son brazos. Gracias, señora. Enhorabuena. Gracias, señora. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.